La diócesis de Quibdó denunció que el conflicto armado en regiones como el Pacífico Norte, Bajo Atrato y el San Juan agudiza. Hemos denunciado el recrudecimiento del conflicto armado en el departamento del Chocó por las acciones del ELN que ha venido retomando muchos territorios que tenía la FARC, por las acciones del Clan del Golfo que también está creciendo significativamente y porque el ejército no logra el control territorial del departamento además de todo el abandono estatal que ha sido histórico y que no da signos de mejoría en el departamento. El flagelo del reclutamiento también crece y las víctimas en este caso es la población civil. Hay muchos menores por parte de los grupos armados ilegales, pero hay un elemento común y es que tanto los grupos armados ilegales como el ejército han utilizado también a los jóvenes como informantes. Esa es una realidad que han denunciado muchas organizaciones y muchas comunidades. Nosotros lo que pedimos es que la sociedad civil esté siempre por fuera de todas estas acciones del conflicto. Agregó Barreto que si no hay un plan estructural para que la situación del Chocó mejore, la violencia continuará en los territorios. No hay voluntad política por parte del Estado colombiano, del gobierno nacional, departamental y también de los gobiernos municipales. Por lo tanto se requiere una acción que sea mucho más decidida en este sentido, un enfoque diferencial para el Chocó desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otro lado el coronel Yesid González, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, dijo que los hostigamientos en el medio San Juan podrían ser producto de una represalia. Estamos apoyando o llegamos nuevamente aquí al sector de Andagoya para apoyar coordinadamente a nuestra Policía Nacional. En este momento está establecida la seguridad sobre este sector. Tenemos a un comandante de unidad táctica quien asumió la situación de la seguridad. Una de las hipótesis que manejamos o que se manejan, pues una es, primero de todo esta materia de investigación. Antelación a esto, y hace aproximadamente unos 10 días, se hicieron unas capturas junto con la policía de unos grupos o algunos pertenecientes al Clan del Golfo. Entre estos, un sujeto que tiene un gran prontuario delictivo de aproximadamente unos 22 a 23 años. Puede ser otra hipótesis sobre la situación que se ha presentado en Andagoya. En este momento estamos en operaciones sobre el sector, reforzamos la seguridad allá y apoyando dentro de nuestro Plan Horus toda la población de Andagoya sobre el sector y las conclusiones que sacaron del Consejo de Seguridad. Según la Defensoría del Pueblo en Chocó, el personero de Murindo salió de la población producto de las continuas amenazas en su contra por parte de un grupo armado aún no identificado.